Este corazón de la bahía Cuántas veces la luna se ha posado en mi frente Cuántas gotas de lluvia han mojado mis manos Cuántas noches vacías, cuántos cielos de plomo Cuántas notas al aire, cuántas tardes de otoño Pensando en ti, en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz Que araña mi pasado sin pedir perdón Y estás aquí Te siento en cada espacio de mi soledad Te miro y te sonríes y después te vas Y cruzas a la distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti mi amor Porque fuiste quien me enseñó a amar Ahí Sócrates Música de la bahía Festa Un especial para Catalina Mi padre Cuántas veces el sueño se ha escapado contigo Cuántas veces mis labios han gritado te quiero Cuánto tiempo esperando desde que tú te has ido Cuántas noches vagando como un niño perdido Pensando en ti, en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz Que araña mi pasado sin pedir perdón Estás aquí Estás aquí Te siento en cada espacio de mi soledad Te miro y te sonríes y después te vas Y cruzas a la distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti Pensando en ti Y en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz Y entraña mi pasado sin pedir perdón Estás aquí Te siento en cada espacio de mi soledad Te miro y te sonríes y después te vas Y cruzas a la distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti Edna Arrult Montandante Arrult Montandante Espérenos Arrult Nadia